hola gente hermosa como estan? y bueno el dia de hoy chicos vamos a vender este este new... este digamos... arado la verdad con eso voy a tener algo de liquidez no me acuerdo cuánto vale mejorar digamos... tampoco podría mejorarlo pero podría chequear digamos cuánto vale solamente... configurar digamos... y el motor vale 15.000 costa inicial de alquiler ¿cuánto es del 92? y este es de 115 ahora me vale 15.000 y con 15.000 yo quedaría... quedaría muy... muy corto todavía o sea no... quedaría muy muy corto de plata la verdad por ahora no voy a hacerlo porque... no tengo la plata y creo que el otro vale 20.000 me parece el siguiente o sea... tal vez ni siquiera vale la pena... lo mejor es esperar hasta los 20.000 digamos y ahí recién... porque lo otro sería pedir un préstamo lo otro sería pedir un préstamo para... para tratar de seguir... pero lo que estaba pensando es que... tengo partes... de acá... o por ejemplo... sembraría a partir de aquí... o sea... de esta línea, ¿no? menos esta parte de acá... es la parte más... si el... el problemita es que claro... esto tengo que correrlo... es que esto no... estos de acá no me sirven... estos de acá yo los tengo que vender... no me sirven nada... o sea... los voy a correr no más... para aquí dejarlos ahí... me dan a Wall-Star definitivamente... ehm... y esto lo va a correr para allá... no me... ay... la cagué... ehm... bueno... no importa... dejarlos ahí nomás... termine... ah... le voy a poner la música... porque si no... me olvido... es que... me concentro digamos... en esto... y ya se me... se me va la mente para acá... ehm... quiero... quiero cultivar viejo... o cosechar algún campo... que me convenga... o sea... una de dos... ehm... y el arado justamente está... tiene que entrar un poquito más acá... y el mapita este... cultivado... no hay nada listo para... creo que hay cosas listas para cosechar... pero ninguno de ellos me ofrece contrato por ahora... ahora esto... debería echarle para atrás... y cambiar... y cambiar... digamos... what the fuck... no me debería decir eso... me debería dejar de... cambiar la configuración... cambiar la configuración... o sea... cambiar la configuración... digamos... o sea... o sea... ehm... a ver... déjeme... es que a veces pasa esto... ehm... déjeme plegarla... porque la verdad que... desplegar... bajar... bajar... digamos... des... desacoplar... digamos... pero estoy desacoplando la parte... pero estoy desacoplando la parte... no... no... no está bien... por algún motivo... no... o sea... por algún motivo... no... déjeme guardar la partida... porque la verdad que... es que... las cosas de acá... yo creo que son errores... es que... no tiene sentido... que... no... no... no me dejé... porque... esa máquina es multifuncional... o sea... tienen tres características... o sea... ara... cultiva... y... fertiliza... entonces... no entiendo... que podría estar pasando... porque... debería poder... eh... o sea... puede ser... porque todavía... no he llegado... a la tierra... a la parte de acá... que raro... en serio... no a la parte de acá... no hay�... la gente que está mezcla... yo creo que... la边 de aquí... en el interior... así ha ido... Cero contrapeso, digamos. Me parece extraño. En serio. Que de la nada haya dejado funcionar. Eh... Es que ahora no me deja. Que lobo, el viejo. Que wey ha pasado acá, man. La parte de atrás es el arado, se supone. No sé si yo estoy haciendo algo mal. Porque me dice encender, cultivadora. Desacoplar, sin cenar a ver. Iniciar. Disculpen si es que, la verdad que no sé qué puede estar pasando, la verdad. Me parece extraño. Porque lo que necesito hacer es... Realmente lo que necesito hacer es... Esta parte ha ganito el arla, ¿me entiendes? Entonces no me deja. O sea, me dice que no... Es como si la máquina... 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 Tomara solamente... Eh... A ver, voy a... Voy a tener que cerrar el juego hoy, pero... No... Ah, dan las partidas... Sí... Disculpen si hago toda esta mierda, pero es que realmente no... 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 La máquina no está... No está haciéndole ir a bien... Ay, he perdido mucho tiempo en esto... No... Fu... A ver... No... Ah... 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 No sé, no está haciendo O sea, digamos que no me lo está leyendo Como que tiene que ser Es que ahí, güey, ahí lo que hice fue bajar el El acoplo Y otra cosa que no me está leyendo es esto Que ahí se me lo está leyendo Pero Elegar cultivadora, plegar cultivadora, encender cultivadora Por algún motivo, razón o circunstancia La máquina no quiere No quiere hacer su trabajo Porque me va a pedir, digamos, que are Después, si no es la idea O sea, la idea es que esta máquina A menos que yo A menos que esta parte esté No sé Yo vendí el arabo, ¿me entienden? No lo vendí porque Realmente no lo necesito Realmente no lo necesito O sea, no es algo que necesite Pero No me está leyendo bien la máquina Debería decir, digamos Como crear terreno Ese tipo de cosas Pero no lo está haciendo Yo voy a tener que, digamos Agarrar la cultivadora de allá Y ver qué onda La verdad no O sea, espero que Espero Espero que Que cuando use la otra cultivadora No me diga Arado, ¿no? Ahora, eso es malo Porque Digamos que Si yo hubiera vendido la cultivadora Que no la voy a vender Porque ya veo que A ver si está fallando esto Porque esta máquina Tiene una parte O sea, tiene una parte de acá atrás Digamos Que esta parte de acá atrás Es fertilizante Y la parte Y aparte Tiene claro El arado Y tiene El cultivador ¿No? Ahora, igual estos O sea Igual el Digamos El arar Eh Va a ser siempre O sea No es que va a ser una vez Voy a tener que ararlo siempre Porque Para que el campo Quede, digamos Bien O listo Se tiene que arar Si o si No hay forma De que no se puede arar Por otro lado Tengo que echarle el cal Digamos A la tierra ¿No? O sea Si no le echo cal No lo voy a No lo voy a terminar Pero voy a Digamos Al final Cuando ya termine Digamos Lo que estoy haciendo Pasaré Digamos A ver El tema De Ningún contrato Es realmente De Ningún contrato Es De cosecha Así que Voy a tener que Después tomar La otra máquina Y cortar el pasto Digamos Ahora ¿Por qué se chocaron? Voy a tener que Darme una vuelta Un poquito Más larga Para poder Llegar Digamos Pero como el tractor Apenas Realmente No sé Voy a tener que Hacerlo un poco Más largo La verdad Y ahora No estoy pensando No estoy pensando En el costo De mantención No estoy pensando Digamos En que voy a tener Que probablemente Voy a meter Voy a meterme por acá No más Voy a Tratar de Meterme por aquí Estos árboles Me van a joder La vida Estoy atrapado Estoy atrapado aquí Ahí creo que sí Ahí creo que sí Y tengo que Desplegar Estoy atrapado aquí Igual extraño Lo que pasó Pero bueno Y al final Lo hago Al final Tengo que cortar Entonces No tengo No tengo Otra opción La verdad Porque tampoco Me está mostrando La opción Digamos Del vehículo O sea No me está mostrando La opción Es Digamos De Porque Si yo cambio Si le pongo Seleccionar Apero Dice Plegar Cultivadora Bajar Bajar Contrapeso Encender Cultivadora Si apriete De nuevo Me dice Lo mismo Y si apriete De nuevo Me dice Exactamente Lo mismo Cambia De uno Al otro Digamos Eso es Lo que hace Pero La máquina Tiene funciones Que Que nos Están Mostrando O sea Muy raro Muy muy raro O sea ¿Por qué? No lo sé O sea No la puedo Usar Como cosechadora O sea No la puedo Usar Como O sea Probablemente Ni siquiera La voy a usar Para fertilizar O sea Creo yo No sé Ahora Aburrar Empagar Empagar Transportar Embrar Transportar No hay ningún Contrater Voy bien Están ahí Hace rato Y es Ese choque No se va a mover De ahí Ni cagando Ya tienen Dos autos Atrás Ahora Por lo que veo O sea Por lo que acabo De ver Es que Si contó O no No contó No contó Que No contó El No contó La pasada Digamos Hasta donde está El pasto No la contó Voy a tener Que Me guste o no Voy a tener Que bajarme Digamos Y Cortar esto Rápidamente Porque No No puedo Cambiar La opción Es como Que la máquina Atrás No está Funcionando Una cosa Así Algo por el estilo Como La voy a correr Simplemente Y la voy a dejar Acá Porque Voy a necesitar Desacoplarla Si o si O sea No Acuérdense Que tengo Que Voy a tener Que hacer Una nueva Pasada O sea No Esta máquina Esta máquina Inmediatamente Me dice Permitir Creación De Campos ¿Me entienden? Y eso Es lo que Me debería Decir La otra Permitir Creación De Campos Pero Por lo que veo No me lo dice Así que Limitar Campos Digamos Ahora Esta máquina Es más Pequeña Obviamente Por eso digo que Tengo que configurarla En base a la máquina Porque Si se dan cuenta No Aquí no la tengo Configurada O sea Esto no está configurado Ahora Yo no sé Si será solamente Como poner Algo sumamente Rápido Y decirle Sabes que Automático Volume Y listo O sea Yo creo que Probablemente Sea solamente Eso Ahora Nos vamos a fijar Digamos Nos vamos a fijar Que es lo que Necesita A darse La verdad No 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 Lo he visto A ver El campo Este campo Está 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 Más o Menos Por aquí Me pasé Es Harto Trabajo Como lo pueden Ver O sea No No es Tan Rápido Ni Nada Por el Estilo Harto Trabajo Ahora Voy a tener Que hacerlo Todo Porque Por lo menos Quitar Todo Ese Pasto O sea Y el De allá También Este De acá Lo bueno Lo bueno Que tengo Las líneas Es que Me marcan Todo Así Que no Sé Por dónde Tengo que ir Más allá De que Me pase Y no Quede Perfecto Digamos Ahora Controlar Una máquina Un poco Más chica Es definitivamente Más fácil O sea Voy a Tratar De irme Por acá Y cortar Digamos Toda esta parte De acá Y cortar Esta parte De acá Pero Tengo que bajarla Justo Antes Vamos a Probar Una cosa Ya La confinación Es sumamente Fácil La verdad La configuración Es fácil No es Difícil Si El tema Es Que la máquina Que tenemos Es muy lenta Así es todo Ahora Esto Se hace Solamente Una vez Así que Tampoco Es que Se va a Hablar De las cosas Y quitar Toda esta Maleza Me quedo Un poco De maleza Pero Voy a tener Que ver Digamos Que es lo que Me faltó Por arar Porque Probablemente Me faltó Y ahora Y ahora Si tengo que ver Labrado O sea Está todo labrado Y no requiere Ah no Si requiere Arao Ah pero Igual Igual Aro Lo otro Igual O sea Digamos Que Labrado Me falta O sea Me falta Un poquito De arar Y bueno Me falta Cal Que era Lo que Ya habíamos Hablado O sea No Es que Yo creo Que con lo que Tengo Puedo Alquilar La máquina Para poder Tirar Digamos Cal O sea Porque Si se dan Cuenta Solamente Me faltarán Las últimas Creo que Son las últimas Dos líneas O sea Igual Aro Digamos No es que No haya Aro Igual Aro Ahora Tengo que Configurar Esto De nuevo Porque Esto De acá No Eh No es lo Mismo Es mi idea O cambió El ancho Ahí 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 Ahora Esto Tiene que ser Si o si Bien hecho Porque Tiene que ser Hecho Del segundo O sea Igual Tengo La cagada Ahí Con el terreno O sea Que Esa parte De ahí No la he movido Todavía O sea No la voy a poder Todavía Arreglarla No Más o menos Por ahí Lo puse Un poco Antes Pero Ya Da lo Mismo Piche Me va a quedar Un pedazo Me parece Que me va a quedar Un pedazo Qué raro ¿No? Bueno Este pedazo Va a tener Que cortarlo Igual Si al final No Me parece Extraño Porque Digamos Que yo Debería Poder Ese pedazo Me va a quedar Digamos En esta línea O sea Tengo que pasar Por esta línea Tal vez Está bien Porque Como yo corté El pasto Había una parte Que no Había una parte Que no Había terminado Pero Como Se hace Más tedioso Porque No tengo Un tractor Muy bueno Es que Se hace Supamente Lento Esta Buena Chico El problema Es que Si voto El contrapeso No voy a poder Hacer nada Creanme No Si voto El contrapeso No hay Forma De que Digamos Pueda llevar El Pueda llevar Digamos A girar O hacer Alguna mierda Porque no Y un pedazo Muy muy pequeño Quedó sin ararse Igual que el fondo Allá Un pedazo Muy muy pequeño Pero ya ves A lo mismo La verdad Que no No lo voy a tomar En cuenta No voy a llevar Toda mi maquinaria Como para Porque un Pedazo Digamos Enanito Quedó Sin Sin Adar O sea Ni siquiera Estoy echando Lo que necesito Con urgencia Con urgencia Con urgencia Es Cosechar O sea Plantar Digamos Tirar cal Y comprar Un motor Más grande Porque Si no No Voy a estar Así Eternamente Y No es Lidia Igual Ha bajado La condición Digamos Del Del Tractor O sea No Está No está Mal La condición Pero Tampoco Está Excelente Yo espero Que comprando Digamos Que comprando El motor Nuevo Realmente Matar Las pequeñas Yerbas Del campo Es lo que me dice Y en este Me dice Labrar La otra Máquina Debe ser No sé Cuánto La verdad Podríamos Chequearla Mientras que Esto se va Haciendo Porque Él Tiene Una O sea Él Tiene Una Él Tiene Una De Estas Ahora Yo digo Que son Diferentes Porque Máxima Velocidad Quince Quince Kilómetros Un Arabo De Subsfero Para Los Campos Para El Siente Siembra Puede Utilizar En Lugar De Un Arabo Los Pulvizeadores De Fertilizantes Mejoran La Cosecha En Tu Campo Ven O sea Tiene Pulvizeadores O sea Ahora La Máxima Potencia Que Tiene Esta Máquina Son Quince Kilómetros Yo estoy Yendo A Dos Yo creo Que Quince Es Sumamente Bien O sea No 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 Lo encuentro Para nada Negativo La verdad Supongo Supongo Que Un motor Más Grande Va a Poder Ir A Cuatro Tal Vez O Algo Así Y Esto Subida Que Es Más Lento Todavía Pero Tenemos Un Campo Grandísimo Grandísimo El tema El tema Es que Necesito Llegar Más Allá Todavía Miren Acá Acá Si Me rompió El pasto Que raro Que raro Que En esa Parte Si Haya Roto El campo Me parece Extrañísimo La verdad Y En la Parte Que Yo Quería No Lo Hizo Osea Que Hijo De La Perra Viejo Ehm Hay que Ponerlo Un poco Más Déjenme Cerrar El mapa Porque El mapa La verdad Que En este Mento No Me sirve De nada Claro La parte Que está Ya No está Me va a quedar Me va a quedar Me va a quedar Una parte Justo Ahí O no Me va a quedar Una parte Que pesado Voy a tener Que pasar Que pasar El problema El problema Es que Cuando Are Si ese surco Me queda Ahí Va a ser Una Joda Pero Terrible Una joda Terrible Porque Porque ese surco La máquina No está Llegando Mira Ahora me sale A ver Limitar campo Selegar cultivadora Plegar cultivadora Ahora me sale Mire Limitar campo Avenir cubierta Avenir cubierta Avenir cubierta Si el problema Que tengo Es que Claro Ahí Voy a tener Que ir A agarrar La cultivadora Digamos Y pasar Por ahí La otra Cultivadora La chica Para que Esa parte Quede toda Bien Ahora Cuando Are Yo no Tengo Ya Larado Así Que Si esto Me queda Ahí Voy a Cagar No Esa parte No La voy A poder Plantar No Que Cura Ahora No sé Si mantener Esta distancia Nomás Y usar Los tractores Digamos Bajo Esta distancia O Alinearlo La cultivadora Voy a tener Que alinearla Mejor Porque La cultivadora Si va a ser Importante Digamos Como Para Que perros Que nos Hemos Demorado Viejo O sea Nos Hemos Demorado Uff Y todo Por el simple Hecho De que No Tenemos La potencia Necesaria Como para Poder Imagínense Imagínense En un campo Que el terreno No es Liso Sino Que el terreno Es elevado En un campo Que el terreno Es elevado Vas a tener Muchos Muchos No No Que no Los Tengan La verdad Pero ya Bueno Ya Terminamos O sea Esto es Lo último Que nos Queda Realmente Es muy Poco Lo que nos queda Es poquísimo O sea No Y Digamos Que Igual Tengo Que Labrar Desde Aquí O sea Ahí Se va A plegar Y Va A Haber Un Pedazo Muy Pequeño Ahí Que Nos Va A Guiar La Ahora Errores 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 Y Fíjense De que Hay una parte Justo Al Medio Y No Va Va A Quedar Labrado Y Así que Esta Mierda Estoy Arando Mal O sea Yo Yo creo Yo creo Que la Configuración Está Mala O sea No No Tiene Sentido Digamos Que la Configuración Está Mala No Tengo que fijarme Bien en eso Porque El tamaño No eran 8 metros El tamaño Era mucho Menos Menos Y Entonces O sea Agarré mal El tamaño Porque El tamaño Son Tamaño Son Son O sea Menos De 6 metros Y ahora Por qué Digamos La Anchura Me la puso De 10 metros Por Ah Me la puso De 10 metros Porque La máquina No está Aplegada Tengo que Plegar La máquina O sea El problema Es que Al plegar La máquina Mi velocidad Cambia Rotundamente Pero Que Es una locura O sea En serio Ahí me la pone Bien Porque Está Ahí Y Ahora Si puedo Digamos Decir Ok Qué fue Lo que Me quedó Mal Para ver Esta parte De aquí Creo que Fue La que Me quedó Mal O sea A darle No Entonces No había sido Problema Si no No había sido Problema Tanto Del Del De la máquina Sino Que había sido Problema Digamos De la línea Que yo tengo Marcada El patrón Digamos Que estaba Siguiendo Era diferente No El problema Es que Claro Tengo que ir Hasta el fondo Realmente Haciendo esto O sea Y ya Desde allá Vendré Vuelta Porque Si no Que si Tuviéramos Un tractor Un poco Más Rápido Futa Madre Sería Todo Un juego Todo Sería Más Rápido Cansancia Hermano Voy a dejar Que termino No vas a Saber No nos queda Otra rama No hay Otra Y no hemos podido Plantar Ni nada O sea Estamos recién Tratando de De terminar Con el campo La verdad Todo Que todo Es más lento Ahora Igual Sigue siendo Más rápido Hacer esto Que Igual Sigue siendo Más lento O sea Más rápido Digamos Que arar Y cultivar Digamos Todo O sea Todo Ese Doble Paso Me lo Salto El doble Paso Salado Digamos Hacer Digamos Hacer Una función En uno Es muy Diferente A A no A no hacerlo La verdad Nada de esto No se importa Honestamente Pero Pero miren Le damos El lado positivo A todo esto Porque hay que ver El lado positivo A la vida Si no Estamos cagados Terminando Ya esto Simplemente Tengo que arrendar Digamos La máquina De cal Ya Y Una vez Hecho eso Ya Es echarle El cal Simple y Y después De eso Ya sembrar O sea Y con la sembradora Va a ser Mucho más rápido Esto ya es como Lo último Que queda Digamos De la parte Y aparte Esta vez Ha sido más lento Porque he tenido Que repasar Y repasar Digamos Porque no tenía Todo el campo hecho O sea Tenía una parte Del campo hecho Y no toda la parte Del campo hecho No podemos ver Todo negativo En este juego Si al final A ver Es parte Yo decidí Partir Digamos De cero Eh Y Y revendí Hice un Hice un Trabajo Digamos De cosecha Y me he demorado O sea No Porque pedir un préstamo Podría ser la opción Eh Podríamos pedir un préstamo También O sea Lo que voy a hacer Es A ver Voy a pedir un préstamo Voy a guardar El juego Si Eh Voy a Irme a los préstamos Y voy a pedir Cuanto 5 10 15 20 25 30 35 Voy a pedir un préstamo 10 100 100 Ok No Y Vamos a Esperarse Y voy a Desacoplar La máquina Acá nomás Eh Que tengo que Desplegarla Para eso Me van a cobrar Ah No digo que no Pero Igual Grabe Voy a hacer eso Y voy a Ir y comprar Digamos Un motor Mucho más grande Van a cobrar Diariamente Por lo que pedí O sea Diariamente Voy a tener Un costo A ver Adicional A Un costo adicional Pero si Si logro Digamos Ampliar el motor Suficiente Como para que Para poder hacer Todo más rápido Eh Sería genial O sea No me Freiría Tanto Digamos Tener que Pagar El préstamo Semanal Diario En realidad Y si no Funciona No importa Cargo La partida Grabada Pero Por ahora Quiero probar O sea No No me voy a Hacer problema Van a cobrar Como 500 Diarios Creo Que tampoco Es tanto O sea Acuérdense Que yo puedo Adelantar El tiempo Y Y eso Pero es que Estoy Estoy Haciendo Estoy Haciendo Muy Muy Lento Y quisiera Ver si Es que Puedo No quiero vender Quiero Está bueno Configurado Motor Y esto Me da Cuanto Más De 92 A 129 O sea ¿Y qué es lo que me da Ahí? Acuplo Acuplo De carga Y tal vez Ponerle Unas ruedas Un poco Más Grandes Diría yo Ahora Nokia 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 Eh Me va a gastar esto A la mierda Sí Se puede Reparar Acá No 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 Entonces Le cambié Las llantas Y Le puse Un motor Más Grande O sea Le puse El motor Más Grande Que podría Tener Este Tractor Veamos Que onda Debería En este momento Ser mucho más rápido De lo que De lo que Era Debería Porque el cambio De motor Claramente Y el cambio De ruedas Que ahora Las ruedas Son Más Adheridas Más Deberían Funcionar Mejor Aunque no Giren Las ruedas Porque no Giran Debería Ser Mejor Veamos Que tan Diferente Es Veamos Que tanta Diferencia Hay Digamos Entre Uno Y Otro No Son Nueve Metros Son Cinco Metros Y Algo Eso Que Es Alt Si No Me equivoco Déjenme Chequear La configuración Control A controlé para un punto de guía pero veamos la diferencia un segundo quiero que también puedes usar los trenes para poder para poder es que no es 6.50 ni cagando déjenme chequear porque aquí hay algo que no está bien es más o menos eso yo diría ahora esto está prendido que raro que raro es que contrate un trabajador y esa mierda se me cae es que debería ser que terrible la vida viejo en serio en serio que no puedo hacer esta buena noticia que voy a ver de nuevo la mierda porque no me está mostrando la mierda y 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 Ahora, lo que me pido hacer es ir a la vuelta y ir a la vuelta y ir a la vuelta y ir a la vuelta El problema es que aquí el terreno es demasiado malo. El tema es muy importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estamos con la hora creo ya. Vamos a... Vamos con la hora. Déjenme probar solamente una pasada rápida aquí y... Y veamos qué es lo que pasa la verdad. Veamos si es que realmente... El préstamo que pedimos... Digamos lo valió... O no. No estoy seguro, o sea... Como dije, el tractor debería ir más rápido. Ahora va a 4, o sea... Va al doble de velocidad. O sea... Va bueno. Es una mejora. No voy a decir que no porque es una mejora. O sea, de pasar de 2 a 4... Yo creo que es una mejora. Y las ruedas ya están girando por lo menos. Y... Esto igual debería ayudarnos, digamos... A hacerlo un poquito más rápido, digamos que... Queda 2 kilómetros por hora. Ahora... Este tractor no se puede mejorar más. O sea... Digamos que... Lo que es, es lo que hay. No... No se puede mejorar más. Así que es eso, pero... Así que nada, chicos. Los veo en el próximo episodio. Ya saben, suscríbanse, es que like, cuente un video, compartan el canal. Y nos vemos en el próximo episodio.